Amigos del mundo entero, muy buenos días. Les saluda Amado de Sainz, fundador y presidente de nuestra gran comunidad mundial Liga Internacional de Líderes. Esta es mi ponencia para el Congreso Virtual de la Liga en Cuba 2019, Congreso Mundial sobre Desarrollo Personal y Evolución Espiritual. Hoy día hablaremos acerca del principio hermético del Kivalión acerca del mentalismo. Es el primer principio de este libro que ha iluminado a muchísimas generaciones a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo y que es la base para comprender qué es el universo, quiénes somos nosotros, para qué estamos acá y cómo debemos vivir si queremos una vida sana, plena y abundante. Hablar del mentalismo, del principio del mentalismo, es hablar que todos somos parte del todo. Todos los seres vivientes e inertes, todas las existencias que estamos desarrollando en nuestra evolución en los diversos planos de este universo, nosotros como seres humanos en esta experiencia terrenal, estamos aquí desarrollando nuestra misión de vida, nuestra existencia en una tercera dimensión, en un plano 3D, anclados a un planeta que está ubicado en esta galaxia que se llama Vía Láctea y que llamamos Tierra y que nuestros ancestros humanos lo llamaron siempre Pachamama o Gaia. Nosotros estamos aquí desarrollando nuestras existencias para evolucionar nuestra alma en un plan de alma, como muy bien indica ese famoso libro El Plan de Tu Alma. Estamos aquí para experimentar lo que no somos, para recordar y volver a ser lo que realmente somos, que es el amor incondicional, el amor infinito. Hablar del principio del mentalismo es reconocernos como seres divinos, espirituales, viviendo una experiencia terrenal. Es reconocer que no solamente somos carne y hueso, es reconocer que nuestro poder, nuestras facultades, no solamente se limitan a los cinco sentidos, sino que también hay muchísimas más facultades que el hombre a través de la ciencia y la tecnología actual en el siglo XXI, en este año 2019, recién está empezando a visorar, recién está vislumbrando. Estamos todavía en los albores de la ciencia y la tecnología espiritualista. Hablar del principio del mentalismo es reconocer que el universo existe como un gran ser vivo, existe como un todo y que nosotros, las creaciones de ese todo, llamémosle Dios, llamémosle creador de todo lo que existe, este, llamémosle universo, fuerza infinita, alfa y omega, etcétera, etcétera, estamos aquí vibrando, que cada uno de nosotros tiene una vibración desde los minerales, desde los cuarzos, desde los diversos objetos de la naturaleza, así como también las plantas, los animales y nosotros en las 3D. Y es también reconocer que estamos en relación permanente, en una simbiosis, en una interactuación constante con seres de otras dimensiones, ya hemos dicho, primera dimensión, minerales, piedras, recursos, etcétera, segunda dimensión, plantas, animales, tercera dimensión, pues nosotros. Y estamos en contacto con la cuarta dimensión, la quinta, la sexta y la séptima dimensión. Hablar del principio del mentalismo es reconocer que todo es mente, que todo está en la mente del uno y que todos somos todo. Y que todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo eso implica una vibración cuántica. Ahora lo espiritual se le llama cuántico y es porque estamos utilizando una categoría bautizada por el hombre actual como los fenómenos cuánticos. Explicando, según los parámetros de la física cuántica, de que existen partículas infinitesimales más allá del átomo. Partículas subatómicas como el protón, el mesón, el neutrón y muchísimos más adentro, en lo que llama la enseñanza espiritual de Sukkyo Magikari, las partículas Genshi y Genshi. Hablar del principio del mentalismo es saber que todo tiene una vibración y que solamente existen dos energías en el universo. Existe el amor, que es la fuente, es la esencia del todo, del creador. Es un amor incondicional, que es comprensión, que es sabiduría, que es voluntad. Y cuando en los albores del tiempo una parte de este todo se dedicó a soñar una separación y dio creación, dio realidad en forma ilusoria, creó ilusoriamente un mundo dual, como lo explica un curso de milagros muy bien enseñado por Marta Salvat en España. Y entonces, en virtud de esa aparente separación del todo, los seres humanos, la humanidad, soñamos que tenemos que venir a encarnar en diversas reencarnaciones y transmutaciones, para saber lo que no somos a través de las experiencias humanas, que no somos dolor, que no somos envidia, que no somos odio, que no somos racismo, que no somos culpa, que no somos guerra, que no somos... todo lo negativo que puedas pensar, o que exista, y que sí somos amor en esencia. En esta maravillosa obra, El plan de tu alma, que recomiendo a toda la humanidad, leerla, yo la estoy escuchando en audiolibros todas las mañanas, haciendo el deporte, reconocemos increíblemente a través de relatos... de mediums y de manifestaciones que aquí le llaman canalización de mensajes álmicos, cómo existen pactos de almas y cómo existen una vida antes del nacimiento. En donde se acuerdan, entre las almas, en la siguiente encarnación, vivir experiencias para evolucionar. En donde nosotros elegimos a nuestros padres, a nuestro papá, a nuestra mamá, para que, con determinadas características o patrones, puedan ayudarnos a forjarnos como almas más puras. Lo mismo con las parejas o la pareja, lo mismo con los hijos, con los amigos. Hablar del principio del mentalismo es saber que todo es energía y que toda vibración que emana de ti, así sea en pensamiento o en el fondo del pensamiento, en el fondo de los sentimientos, que, como se dice en Japón, en la enseñanza milenaria, el zonin, el fondo del sentimiento, más allá del fondo del pensamiento. ¿Qué vibración tienes? ¿Qué estás emanando? Muchas de esas emanaciones o ese despliegue de energías, ni siquiera es racional, ni siquiera es consciente, sino que también ya se ha descubierto que más del 95% de las tomas de decisiones en toda nuestra vida, en los campos del amor, el dinero y la salud, es comandada por un poderoso mundo subconsciente. Actos fallidos, respuestas automáticas, programas adquiridos en vidas pasadas, heredadas por el árbol genealógico, en lo que se llama la transgeneracional, dolores o emociones en la vida intrauterina, etcétera, etcétera. Hablar del principio del mentalismo es saber que estamos aquí para recordar lo que somos, el amor, y que somos evolución, que somos amor, voluntad, sabiduría, y que en ese recorrido de la vida, que es tan fantástico, debemos viajar hacia adentro de nosotros para tener ese despertar de conciencia y también para darnos cuenta, darnos cuenta de que existen esas emociones que tú no sabes de dónde te vienen, pero que son tan fuertes y pueden cambiar tu destino de la vida. Pero como todo es perfecto, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos por sentir culpa, por sentir vergüenza, por sentir odio, rechazo, resentimiento, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Temor, miedos, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es, en principio, en virtud de esa categoría universal, que explica muy bien el Kivalion, el principio del mentalismo, saber que toda energía que emana de ti tiene una consecuencia. Como muy bien lo explica el profesor Emoto de Japón, al comprobar científicamente que existen las ondas, no solamente en el aire, sino también en el agua, y que transforma las moléculas. Tú puedes estar en silencio, pero con tu vibración cuántica, tu sentimiento, tu emoción, estás transformando todo tu ser. Más del 80% de nuestro organismo está compuesto por H2O, agua. Líquidos linfáticos, la misma sangre, fluidos, etcétera. 80% o más de lo que tú eres es agua. Y si el profesor Emoto comprobó que científicamente, a través de los potentes microscopios moleculares, que el agua se transmuta con la esencia vibratoria de lo que se percibe en su entorno, sean música, sean palabras, sean oraciones, etcétera, y transtorna, transforma todas estas moléculas en el agua, imagínate lo que hace una mala vibración, una vibración baja de pena, de dolor, de culpa, de odio, de envidia, de resentimiento, de rabia, etcétera. No quiere decir que no lo expreses, no quiere decir que no lo sientes, que no lo sientas, sino que tienes que sentirlo, expresarlo y expiarlo al cielo para que sea sanado desde su origen. Porque muchas veces ni tú, ni tú te imaginas todo el odio que sientes, la culpa que sientes, el resentimiento que sientes, la vergüenza que sientes, ni siquiera es tuya. Como enseña el curso de milagros, como enseña la biodescodificación, como enseña la física cuántica, como enseña toda la sabiduría de Oriente y Occidente. Entonces lo único que tienes que hacer es sentir esa emoción y elevarlo al cielo mentalmente, lo expías. El curso de milagros enseña un proceso de expiación, le llaman, en donde uno eleva toda esa carga emotiva, esa onda energética que en virtud del principio del mentalismo existe en tu ser y se despliega y cambia tu entorno y tu futuro. Elévalo cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo sientas, siente ese dolor, sienta al máximo esa rabia, sienta al máximo esta frustración, entre comillas, dolor, entre comillas, culpa, entre comillas, celos, entre comillas, etcétera, etcétera. Todo lo malo que sientas, elévalo al cielo en expiación. Crece en Jesús, en Buda, Confucio, Mahoma, Lao Tse, el universo, el alfa y la omega, etcétera. Creador de todo lo que es, elévalo, elévalo para que pueda ser sanado en ti desde su origen. Y cuando lo haces, vas a sentir una fuerte, una fuerte carga, una fuerte emoción en ti que te va a ayudar a transmutar, a transmutar esa situación. Y no solamente va a sanarse en ti, sino también en siete generaciones hacia arriba. O sea, vas a ayudar a tus ancestros y también siete generaciones hacia abajo a tus descendientes. Hablar del principio del mentalismo también es saber que si deseamos algo y ese deseo es desde el amor, desde la evolución, desde el reconocernos como seres abundantes en amor, dinero, buena salud y excelentes relaciones personales, saber que puedes crear todo lo que tú quieras, que puedes crear el mundo de tus sueños. pero tienes que mantener esa vibración de gratitud por lo que eres, por lo que tienes y por lo que haces. Y tienes que haber, tiene que haber una coherencia entre lo que eres, el ser, entre lo que haces, el hacer, y luego vendrá por consecuencia arriba el tener que es la cosecha. Pero la evolución, queridos amigos, la sabiduría espiritual no está en el tener, el Ferrari rojo en la puerta de la casa, que tu casa sea una mansión con cinco piscinas, que viajes gratis por el mundo todo el tiempo. esos son pequeños estímulos, pequeñas manifestaciones que en este plano 3D nos lo da la abundancia. Pero la abundancia es mucho más allá de la riqueza económica. La abundancia es saber el maravilloso ser espiritual que eres, reconocerte como una divinidad en una experiencia terrenal, reconocerte que eres abundante porque estamos en un universo abundante. ¿Cómo sabemos que estamos en un universo abundante? Todos los días sale el Sol, todos los días salen las estrellas. La Tierra no deja de girar en su propio eje, en su rotación 24 horas al día. La Tierra no deja de girar en torno a su órbita alrededor del Sol, de la Vía Láctea, nuestra galaxia, en 365 días sin fallar un solo día. No se despliega un milímetro o una millonésima parte hacia la izquierda o hacia la derecha transgrediendo su órbita. Todo es perfectamente alineado acorde a una voluntad universal del Creador. Y con esa perfección nosotros también somos perfectos por dentro, somos seres espirituales. Nuestra alma es pura, nuestra alma es perfecta. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es recordar a través de las experiencias humanas lo que somos sabiendo reconocer lo que no somos en las emociones. hablar del principio del mentalismo es eso, es reconocer que eres hondas, que eres energía y que puedes crear toda la vida que deseas, la vida de tus sueños, empezando por tu evolución espiritual, por tu desarrollo mental, cognoscitivo, nociológico y también por manifestarlo en este plano físico a través de maravillosas relaciones amicales, personales, riqueza y buena salud. Y no olvidarse que estamos aquí para un propósito de vida, una misión de vida que muchos dicen no existe la misión de vida, solamente es el disfrutar la vida, si hemos venido a aprender disfrutando lo que somos y lo que hacemos, claro que sí, pero también en ese viaje, en ese íter, en ese camino entre nuestra vida y nuestra muerte que hemos hecho con ese valioso tiempo porque nunca sabremos cuándo vamos a partir de regreso o de retorno. nadie tiene la vida comprada y nadie sabe cuándo caduca tu boleto del viaje en esta encarnación. No es que dejes de existir, seguimos viviendo porque somos eternos con el universo, somos parte del todo, mentalismo, pero sí saber que mientras estamos acá, caminar con los pies en la tierra y mirando a las estrellas, mirando al horizonte, y también saber ese propósito de vida o misión de vida tiene muchas matices y va evolucionando. A medida que tú evolucionas, tu misión de vida también se va reconstruyendo y ahí también aplicas el principio del mentalismo, que es creer, poner foco. Lo que tú pones foco, lo creas. ¿Cómo pasas? ¿Cómo pasas las 24 horas del día? Réstale 8 horas para dormir, quizás menos. Réstale unas 3 horas entre comidas y descansar un poco. Son 8 y 3, 11. Te quedarían 13 horas. ¿Qué haces en esas 13 horas de provecho para ti? Para la sociedad y por ende para tu misión de vida. ¿Confías en ti? ¿Confías en tus talentos? ¿Sabes cuáles son tus talentos, tus virtudes, tus dones? ¿Sabes cuáles son tus hobbies? Cuando tú sabes cuáles son tus hobbies y para qué se te ha dado esos hobbies que son manifestaciones de tu alma, entonces armarás el rompecabezas de tu proyecto de vida, tu misión de vida y una vez que lo hayas hecho, tu vida va a cambiar totalmente porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y a través de la misión de vida también evolucionamos. Porque van a venir nuestros maestros y maestras en ese camino, en ese íter camino. Y entonces vamos a poder seguir evolucionando a través de la ley del espejo. Pero siempre el principio del mentalismo que establece y nos enseña muy didácticamente el equivalión recogido en nuestros tiempos modernos por esos tres iniciados siempre estará presente en todo. el mentalismo está en todo el universo. El mentalismo está dentro de nosotros. El mentalismo está ligado con nuestras emociones más profundas, el sonen. Alguien me hablaba de la coherencia. Muchas personas y nosotros mismos como estamos en evolución y estamos aprendiendo o recordando mejor dicho. muchas veces no somos coherentes. Estás viviendo la vida que quieres. Estás trabajando en el lugar donde quieres trabajar, donde desarrollas todos tus talentos, cualidades, virtudes, dones, etc. Tu capacidad creativa, tu capacidad intelectual, tus dos hemisferios, izquierdo, racional, derecho, creativo, emocional. Estás con la persona que deseas vives en el lugar donde deseas, tienes los amigos que deseas, lees los libros que deseas, ves los programas de televisión o películas que deseas. Si no concuerda, entonces hay una onda que por el principio del mentalismo nosotros estamos emanando todo el tiempo, every day, every day, todo el tiempo, all the time, all the time, todo el tiempo estamos emanando una onda de qué? De incoherencia, de fastidio, de rechazo, de queja, de aburrimiento, de ira, de frustración. Al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos emanando una onda al universo. El universo entonces ¿qué hace? Inventó el principio el mentalismo, recibe el mensaje inmediatamente porque todo se transmite con una vibración, mentalismo. Dice, oh, entonces esta persona quiere más de esto y te manda más caos, más peleas, más conflictos. Entonces tenemos que volver a lo que nos dicen las enseñanzas milenarias, por ejemplo, en Japón, el Satori. Volver al entendimiento, a la comprensión. el Satori es comprensión, lograr llegar a la aprehensión espiritual y a la comprensión desde el Chakra Corazón, el comprender a través del amor incondicional lo que somos, lo que estamos haciendo aquí, para qué hemos venido y cuáles son las manifestaciones de nuestro entorno. y sanar y sanar y elevar y transmutar todo aquello que no concuerda con lo que somos en esencia, amor, voluntad, sabiduría, verdad. coherencia, coherencia es importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Quieres ayudar a la humanidad? Entonces, a través de un servicio o producto, enfócate, es tu misión de vida. ¿Quieres ser policía? Pues ser el mejor policía, ¿y para qué quieres serlo? ¿Quieres ser profesor? ¿Para qué quieres ser profesor? Y enfócate en ayudar a la evolución de la humanidad a través de tu misión de vida. Todo eso es el principio del mentalismo, que todo el universo está conectado a través de la mente, infinitas redes invisibles para nuestros ojos de la 3D, pero todo está absolutamente conectado. Tenemos presencia de nuestros guías, de nuestros ángeles, como quieran llamarlos, o dioses o semidioses en el oriente. Todo es perfecto. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Namasté y esperando que este congreso, congreso de LIL Cuba 2019 sea de su fantástico agrado. Éxitos y mucha luz para todos nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!